En esta noche te quiero amar, sacarme candida esta ansiedad de estar contigo, de amar y amarte tanto No me detengas en el umbral, abre la puerta, hazme pasar que por ti tanto he esperado, tú no sabes desde cuando, amor En esta noche junto a ti vivirán mis sueños en la penumbra de tu habitación Te besaré mil veces, toda tu piel mil veces hasta saciar mi amor de ti Candida Hasta mañana tú me dirás, después de amarnos ya no podrás nunca olvidarme, nunca dejar de amarte Yo mañana aquí estaré, como esta noche por ti vendré para amarnos nuevamente y encontrarnos nuevamente así Y en esta noche junto a ti vivirán mis sueños en la penumbra de tu habitación Te besaré mil veces, toda tu piel mil veces hasta saciar mi amor de ti hasta saciar mi amor de ti Candida 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 Candida